Ya puedo ir poniendo el reloj para mañana. Buenos días. Buenos días, señor jefe. Buenos días, señor jefe. Buenos días, señor jefe. Buenos días. Buenos días, señor jefe. Buenos días, señor jefe. Vamos, dormidón. El desayuno está servido. ¿Qué día somos? ¿Qué hora es? Hora de tomar el desayuno. Buen día. ¿Muchos expedientes? Uy, las ocho. Ni que fuera lunes. Hoy es lunes. ¿Sabes lo que se le ocurrió a este señor? Organizar otra huelga, levantar el personal. No fue así. Sos un cílico. Estaba solo en el comité de huelga. Sí, estaba. ¿Pero qué? ¿Vieron? Era justo lo que ellos pedían. Por eso me uní. ¿Qué malo eso? No, ¿qué va a ser malo? Si estaban de por medio tus ideales, tus compañeros, la causa. Aunque lo digas en joda, yo lo sentía así. ¿Y de qué te quejas entonces? Aunque lo digas en joda, en ese momento yo lo sentía así. Y bueno, está bien. Quedaste como un héroe. ¿No era eso lo que querías? ¡No, no era eso! ¡No era! Ahora va a resultar que el culpable de tu fracaso soy yo. Estáis despedido. ¡Santé! Perdón, estaba distraído. Me voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. ¿Qué querés comer hoy? Eh, qué sé yo. No tengo hambre hoy. ¿Vos también andás con fiaca? Chao. Chao. ¿Qué pasa, Santini? ¿Por qué gritas? Perdón, señor. Me distraje. No, la mica no. Lo pese a cargar. Perdóname, Santini. Va. A ver si se tranquilizan, che. Y trabajan un poco para variar. Sí, como no. No, la mica no. Gracias. No, la mica no. No, la mica no. No, la mica no. Gracias.